En América continúa la persecución en Nicaragua contra la Iglesia Católica. En menos de 24 horas, el régimen orteguista ha secuestrado a cuatro sacerdotes. Se trata de Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, el sacerdote Héctor Treminio de la Parroquia Santo Cristo de Esquipulas, el sacerdote Fernando Calero, párroco de Nuestra Señora de Fátima, Rancho Grande y el más reciente Monseñor Marcos Díaz Prado, vicario de la Iglesia Santo Tomás, apóstol del puerto de Corinto. Sin acusaciones formales contra ellos, se desconoce su paradero. Organizaciones defensoras de derechos humanos claman por el respeto de su integridad física. Sobre este tema queremos platicar, ya lo vemos Juan Diego Barberén, activista político nicaragüense, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Nos acompaña desde San José de Costa Rica. Bienvenido a la tarde. Hola Enrique, muchas gracias por la oportunidad y para hablar de este tema tan importante para los y las nicaragüenses en estos días. Seis sacerdotes detenidos por el régimen en la última semana. ¿De qué los acusan Ortega y Murillo? ¿Qué patrón encuentra ahí? Bueno, yo creo que es importante también mencionar, Enrique, que en el mes de diciembre han sido capturados 11 religiosos, 11 sacerdotes, entre sacerdotes y seminaristas, entre los cuales está Monseñor Isidoro Mora, que es el obispo de la diócesis de Siuna, en el Caribe sur nicaragüense. El patrón de la dictadura de Ortega y Murillo es el mismo con los religiosos. No es vulnerar y violentar el derecho a la libertad religiosa que tienen los y las nicaragüenses, y perseguir a la iglesia católica con afán de control totalitario en todos los espacios políticos y sociales. La modalidad ha sido de que los llegan a buscar a sus parroquias, ¿verdad?, y los llevan a las estaciones policiales a realizarles una supuesta entrevista, ¿no? Esa es la justificación, no vuelven luego de esas entrevistas, son apresados. Algunos de ellos no se sabe a ciencia cierta cuál es su paradero, ni la causa legal, porque no existe la causa legal de la detención. Obviamente, esto está, digamos, aparejado en esa conducta de la dictadura Ortega-Murillo de prácticamente anular a las expresiones de la iglesia católica en Nicaragua, y que también está íntimamente relacionado con la condena a 26 años de prisión de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, y que tiene como objetivo, pues, evidenciar, según ellos, de que la iglesia católica está coludida con un intento de golpe de Estado. Monseñor Avilés y el padre Treminio, bueno, ahora también Monseñor Marcos Díaz, fueron las últimas, en las últimas horas, la coincidencia, según testigos, es que habían realizado, rezado por la integridad de Monseñor Álvarez. Entonces, pronunciar su nombre ya es casi una condena. Es prácticamente una condena anticipada en Nicaragua. Precisamente la razón por la cual fue capturado Monseñor Isidoro Mora fue porque dijo que estaban orando por la diócesis de Matagalpa y estaban orando por Monseñor Rolando Álvarez. Incluso ya el régimen Ortega-Murillo le ha prohibido a varios párrocos de distintas parroquias en Nicaragua de que mencionen a Monseñor Rolando Álvarez en las intenciones, en las oraciones, en las misas que los sacerdotes están celebrando. Desde luego que la dictadura está prohibiendo que se mencione a Monseñor Rolando Álvarez. Es decir, es un intento de acallar a una sociedad, de vulnerar la memoria de una sociedad profundamente católica, profundamente religiosa como la nicaragüense. Es un intento infructuoso, creemos nosotros y nosotras, de pretender controlar totalitariamente los espacios políticos y sociales. Esto se da en los últimos días también, yo creo que es importante anotar, en donde la dictadura de Ortega-Murillo ha revivido un ministerio, el Ministerio del Interior, con el cual ha sustituido el Ministerio de Gobernación a quien han subordinado todas las actividades de defensa del Estado. El Ministerio del Interior fue un ente de la administración pública en los años 80 que se dedicó al espionaje, a la persecución y a las actividades de inteligencia y contrainteligencia en contra de la oposición política de hace 40 años en Nicaragua. El día de ayer aprobaron una ley, precisamente para reinstalar este Ministerio del Interior en institucionalidad pública nicaragüense y sus primeros actos arbitrarios de persecución son estos, continuar persiguiendo a la Iglesia Católica, continuar encarcelando a obispos, continuar encarcelando a sacerdotes que han mostrado una voz crítica y que lo único que también hacen es pretender ejercer libremente su derecho a profesar una fe. Cierto, firmaron esto y prácticamente es la policía sandinista como juez y parte, como autoridad mayor ahí. Prácticamente la policía es la autoridad mayor porque ni siquiera está subpeditada a este Ministerio del Interior, está subpeditada solamente al presidente de la República, aunque es parte de la estructura orgánica de este Ministerio del Interior que tiene como sus funciones, ¿verdad? Neutralizar, destruir todo acto, intento de la oposición política en contra de la revolución. Han revivido varias disposiciones normativas de la ley orgánica del Ministerio del Interior de 1980 y creo que es muy importante que la comunidad internacional lo sepa. El régimen Ortega Murillo ha revivido una normativa que se utilizó en un contexto de guerra en nuestro país, en la guerra civil entre el ejército sandinista y la contrarrevolución en los años 80 en Nicaragua, que se dio en el último escenario de la Guerra Fría en los años 80, ¿verdad? Y esto es muy importante anotarlo y se da en el marco de una brutal persecución a la Iglesia Católica y creo que el llamado es a la comunidad internacional, a los países de la región latinoamericana que ejercen acciones de mayor aislamiento y de sanciones al régimen Ortega Murillo, pero también un llamado clave en estos días, últimos días del año, en donde ha sido brutalmente perseguida a la Iglesia Católica en Nicaragua, un llamado también al Vaticano, al Santo Padre, al Papa Francisco, para que se pronuncie sobre esta situación y que sus buenos oficios también sean en virtud y en defensa de los derechos humanos de los sacerdotes y religiosos perseguidos en Nicaragua precisamente por pretender profesar libremente la fe católica, la fe cristiana. Sí, porque los seminaristas también acosados. De estos últimos sacerdotes, ¿se saben las condiciones actuales? Recordemos, pasó casi un año para ver fotos de Monseñor Álvarez. ¿Cuál es la mayor preocupación hoy? La mayor preocupación precisamente es su integridad física, de que no sean sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles de la dictadura. Donde hay pruebas fehacientes de que se practica la tortura, que no sean sometidos a aislamiento ni a actos de lo que se llama la tortura blanca. Esa es la mayor preocupación, ¿verdad? Se sabe de que algunos están recluidos en celdas preventivas, en estaciones policiales en Managua. Algunos están incluso en las cárceles del Chipote, que es una cárcel de máxima seguridad que ha sido creada para torturar a la disidencia política, ¿verdad? Y otros están recluidos en celdas departamentales, es decir, en los departamentos en donde han sido capturados. Otros no se sabe su paradero. Hasta el día de hoy no se sabe ni su paradero, ni siquiera si han sido llevados ante una autoridad judicial competente, como el caso de Monseñor Isidoro Mora. Y yo quiero subrayar también esto. Nicaragua es el único país, creo yo, en el hemisferio occidental, en donde hay dos obispos, dos jefes de diócesis presos, arbitrariamente, dos representantes en consecuencia del Estado Vaticano en estas dos diócesis, la de Matagalpa y la de Siona presos. Y presos sin ningún tipo de causa legal, ya no digamos legítima alguna, y en donde los religiosos han sido, además de apresados, han sido desterrados, arbitrariamente, en Nicaragua, y muchos de ellos despojados de su nacionalidad, incluso como el caso del mismo Monseñor Rolando Álvarez. Una declarada cacería humana. La Iglesia Católica, ¿por qué le incomoda al régimen? Bueno, le incomoda porque la Iglesia Católica, desde cuando el régimen Ortega Murillo tenía una alianza con los sectores económicos más poderosos de este país, la Iglesia Católica señalaba las inconsistencias institucionales, los desequilibrios de la institucionalidad democrática que ya estaba causando Daniel Ortega y Rosario Murillo. Le incomoda porque la Iglesia Católica ha estado al lado de los que más han sufrido, al lado del pueblo de Nicaragua, al lado de las madres que han llorado a sus hijos que han sido muertos, víctimas de la violencia del Estado. Han estado del lado de las madres que lloran porque sus hijos se van del país porque en Nicaragua no tienen oportunidad y porque son perseguidos políticamente. Y porque la Iglesia Católica ha sido la voz de la feligresía que no puede hablar en Nicaragua porque es perseguida y porque tendencialmente es capturada y procesada políticamente. Por eso Daniel Ortega persigue a la Iglesia Católica y porque desde hace muchos años, incluso años 80, hace 40 años, la Iglesia Católica también estuvo del lado de los oprimidos, del lado de los perseguidos y siempre con una posición firme hacia la paz del país y eso obviamente le incomoda a la dictadura de Ortega Murillo. La Iglesia ha tenido una posición firme hacia la paz, hacia la democracia, hacia la libertad y hacia la justicia sin impunidad y la justicia sin impunidad significa, bueno, verdad, lado de justicia, reparación y no repetición e implica en consecuencia juzgamientos penales en contra de Daniel Ortega, Rosario Murillo y toda una camarilla de delincuentes que en Nicaragua han capturado el Estado. Lo han mencionado un poquitín, pero ahóndame, por favor, sobre los fieles. La dictadura quiere arrebatarles ya hasta su libertad de credo, pero son bien fuertes los fieles nicaragüenses de la Iglesia Católica. Le ha arrebatado, les quiere arrebatar su libertad de credo, pero eso es algo innato, eso es algo totalmente subjetivo de la persona humana y eso es imposible que se lo puedan arrebatar. Por eso esta batalla de la dictadura es infructuosa, nunca la van a ganar, la van a perder, la están perdiendo y tendencialmente se va a manifestar que van a perder esa batalla. Han pretendido incluso eliminar todas las festividades religiosas que forman parte de la cultura religiosa de los isláns nicaragüenses. Por ejemplo, la celebración de la Purísima el 7 de diciembre, que es una fiesta nacional en donde la gente, el pueblo católico venera a la imagen de la Inmaculada Concepción de María y prepara altares en su casa y la gente llega a rezar y la gente se desborda en las calles. Fue prohibida este año esa actividad y fueron vigiladas las casas en donde estaban haciendo estas festividades ahora familiares, ya menos populares, sino más bien familiares y en una ciudad también muy, muy católica como Granada en donde esta misma Virgen Inmaculada Concepción de María sale a las calles en cada uno de los días del novenario en procesión fue prohibida la procesión, ¿verdad? Así como también han sido prohibidas las procesiones en conmemoración del nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Los que en Nicaragua le llamamos, no sé en Colombia, los pases del niño Dios que salen en procesión a las calles. También esto ha sido prohibido por la dictadura porque temen de que el pueblo nicaragüense, la filigracía nicaragüense manifieste su descontento al grupo que detente el poder por medio del ejercicio a profesar libremente la fe. Yo por eso digo que esta es una batalla que la dictadura ya perdió y porque ya perdió esa batalla es que ahora pretende revivir el Ministerio del Interior, continúa persiguiendo a la Iglesia Católica pero no van a poder nunca eliminar de la conciencia del pueblo nicaragüense las creencias pero además de las creencias ese sentimiento de cambio político y cambio social que el pueblo exige. Yo creo que por eso el mensaje a la comunidad internacional y el mensaje al Papa Francisco de que vuelvan a ver lo que está pasando en estos días en Nicaragua en donde a esta hora hay una cacería sin precedentes en contra de los religiosos católicos. Sí, se expulsaron a principio de año a congregaciones como de la madre Teresa de Calcuta. Tengo esta imagen grabada en las Pascuas un Cristo perseguido por la policía sandinista en una fotografía que salió ahí escuetamente tremendo. ¿Qué más falta por hacerle a la iglesia? Bueno, yo creo que no queda más que lo que la dictadura está haciendo pretender perseguir a todos los religiosos. Incluso la dictadura se ha inventado una acusación de lavado de dinero en contra de Monseñor Álvarez y otros sacerdotes, ¿no? E incluso han congelado todas las cuentas bancarias de la diócesis del país, ¿verdad? Es decir, no tienen acceso a la intermediación financiera. Sin embargo, imagínate, a pesar de esto que fue una acción muy cerca de la Semana Santa, a pesar de esto, bueno, la feligresía nicaragüense sigue yendo a los templos, sigue llenando los templos, resiste silenciosamente junto con sus líderes católicos, porque realmente la iglesia católica de Nicaragua ha cumplido una función de liderazgo moral del pueblo nicaragüense, ¿verdad? Entonces, yo creo que no falta mucho, pero este tipo de cosas, a pesar de que tienen sus cuentas bancarias congeladas, a pesar de que quieren ahogar económicamente a la iglesia católica, a pesar de que les imputan delitos de lavado de dinero, la iglesia católica continúa orando por el cambio político y social en beneficio de la mayoría del pueblo nicaragüense y la iglesia católica continúa realizando sus actividades religiosas. Es una batalla, por eso he insistido que la dictadura Ortega Murillo la perdió desde el inicio y eso yo creo que al final lo vamos a ver. Juan Diego Barberena, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.